Chicos, nuevo vídeo de Youtube, nuevo partido de Ranked ya por fin, después de unos cuantos tutoriales Contra Zen, campeón del mundo, todo lo conoceréis seguramente Y Monkeymoon que también es purecillo, para nada también es campeón del mundo, es subcampeón Pero bueno, son dos Ranked de dos días distintos, creo que ha quedado bastante guay Y poquito más que añadir, deciros que tenéis el Discord de la Academia, meterlo en el servidor Es totalmente gratuito, meterlo en el server, que vamos, que es la puta polla el proyecto que estamos montando Y después pues suscribiros, que más del 65% creo que es que no estáis suscritos Así que se agradece mucho si os suscribís al canal para apoyarme Y poquito más que añadir, disfrutad del vídeo A tope, tenemos que ganar esto, eh Se supone que es la última del día Oye, el Zen no para de jugar con gente, primero con el Ranked de dos nueve y ahora con el Monkeymoon, ¿sabes? Y vas a confiar y yo creo que podría haber sido coguete Ah, me mata, me mata Ah, me lleva al bus Ah, me ha hecho un torresfreak ¿Me ha hecho ese bus? Sí, igual que te dejo ese balón ¿Qué tienes que hacerte la nariz? Nada, revisión, porque me operé Ah, es broma, ya ¿Esto ya? A ver, depende Ya tenemos por tuya Me ha hecho el torresfreak Es muy bueno, tío, es un hijo de la grandísima puta Me ha hecho un torresfreak Que aproveche el mate entonces, Rodrigo Ganamos las dos partidas así de la primera ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, go, 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 go! ¡Gol, go, go, go! ¡Bomba! La madre del diablo, cabrón Muchas gracias ¿Ha visto eso? Que barbaridad Me dicen otros idiomas Me van a apoyar Me van a apoyar No, no, no Creo que no llego No me robes el boost Ah, si tampoco hay, no te preocupes A ver, tengo que decir Un secreto que... Pa' ti, pa' ti Toma A ver, uno no deja de ser campeón de un mundo O sea, Monkey Moon no es Monkey Moon sigue siendo campeón de un mundo A ver, uno y dos ¿Pero quiénes son, eh? No sabes quiénes son, eh Sabes que si ganamos Vas a ver en los comentarios Tiene mejor que tú Zen te va a millar Yo se lo pongo en el título Ganando a Zen No digo ni que soy mejor Ni que do millo Ni nada Simplemente, simplemente De gano Bueno, habrá 400 comentarios Diciendo que es mejor Porque ya lo sé que es mejor Eres campeón del mundo Yo no ¿Sabes? Es que... Obviamente que es mejor Bueno, yo tengo 50 50 Algo chulo Creo que te has estallado ahí un poquito Qué bien, qué bien Pensaba que no llegaba Monkey Moon Me he acentado un poco Pero creo que pillo boost Lo mato Otra vez Que no lo he intentado Y este boost me aparece a mí La corto Ahora tengo Voy a saltar, te ha hecho brilla Pero bueno, tuya La dejo La dejo La sigues La sigues Te viene por detrás Y... Está gritando algo, eh Vale, no tengo boost Me voy debajo de usted Yo tengo boost Pero bueno Yo me he ido a por boost No sé si llego de truidad No, quizá podría haber dribbledo En verdad, ¿no? Y opa Oh, pero ya Llego, llego Para ti va a derecha O sea, qué fuerte ha salido, ¿no? Qué bien está ahí Un poco en fake, ¿no? Ya no tengo boost, eh Cuarto Se va a robar el boost, eh Creo Ah, no, no hay ¡Qué buena! ¿O tuya? No llego más No tengo más boost Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda No, mierdón, mierdón, mierdón No cabe duda No podía hacer nada, eh, bro Literalmente es que la ha tirado Mira, es que la ha tirado perfecta Bueno, podría haber tenido Un posicionamiento mejor Pero no pasa nada Porque... Vamos a ganar Oh, ya Llevo el boost Reset Autorreset Oh, fake Joder, tío Que se tira La toco La paso La llevas Se da ganas Está ahí, das tú Mira esto Un momento Esto un momento Sí, sí Sí, la confianza Sí ¡No me he dado! ¿Cómo me he dado? ¿Sí? What the fuck Está bien, está bien Voy yo No, no voy yo Madre mía Me han matado, me han matado Mayday, mayday Mayday, mayday, mayday No, qué tragedia No, es que eso También te digo Estaba a cuart de cojones Después de eso, eh O sea Ya, pero ya Mira, mi Ay, me jodiendo No, mayday, mayday, eh Me han metido un tortón Un bloque, paso Mayday Mayday Mátalo Oye Ya tiene voz ¿Puedes? No, no, no Bro, no puedo moverme El poder del campeón del mundo Una pa' una Me ha bloqueado No, ya no Estoy ya Estoy más fuerte que el vinagre Estoy más fuerte que el vinagre Estoy más fuerte que el vinagre Actitud, actitud, coño Me has salido hasta un milagraño Yo tengo datos Tengo da boost De datos infinita Me ha robado el boost Es un sinvergüenza Gera, gera, gera Dale, dale Antes de que te fuque por el cudo ¿Tú ya? Ojo Sí, sí, sí I'm fast as fuck boy Sí, sí Qué bien, qué bien Cómo estamos jugando Cuando termine la partida Iba a decir Chiklin Si ganamos, eh Salta, Chiklin Salta Ayuda, no tengo boost No, Ray Menos mal Pinsalto que me ha matado No pasa nada Cogemos el boost de atrás 20 segundos Llegamos el boost de medio No lo pillamos Pillamos el boost de atrás No lo pillamos La corto Sigo cortando, sigo yo Y tanto A esta no sé si llego, eh Vale, esta es 1v1 Y se le ha ido un poco No, no se le ha ido de nada Tío Se le ha hecho perfecto, bro Lo de que se le ha ido Debería haber tirado Me debería haber tirado ahí, bro A 10 segundos de la gloria Hemos estado No, metemos otro No pasa nada Me ha ido a por el boost Tiene que vergüenza Vale, me voy atrás tuyo Pero no tengo Oxido nitroso, ¿vale? ¿Vale? Siento, pero no tengo boost Ya no tengo más Como meta pepots Se otro puede ser Buena suerte, ¿vale? Buena suerte Voy a tirar Como nos acaba de meter Nos han humillado Bro, es que ¿Qué hago contra eso? Pues ya está No, nos han humillado Es lo que hay No, no, no Yo no acabo perdiendo No, no, dale otra Nos han humillado Nos han humillado Ya está No pasa nada Eso ha sido la sonrisa No cabe duda No cabe duda Después de tremenda humillación Pues yo me voy tristón Claro que sí Yo venía aquí No A 11 segundos de tocar a gloria Alto throw Hemos pegado, la verdad Jones sí Pero bueno Nos han follado también Lo voy a grabar, primo Que no me había dado cuenta No, no, ya había respondido Por WhatsApp en una replay ¿Eh? ¿Sí? Coño, coño Que esto ¿En serio? ¿En medio? Esto hay que jugar Ah, bien Perdón Me he enterado Oye, 2100 que tienen, bro WTF Es un toque de mierda Cuidado Oye, me ha aparecido Me ha aparecido Fake ¿Quién vaya? Para nada me lo hago mi hijo No, no Vaya puto ice Que tiene ¿Y el niño? Estoy yo Para ganar a esto Estoy yo ahora Estoy como estoy Cuidado Bueno Ah, va a llegar él Cuidado Por un momento Digo, más de fake Tengo a echarse Como un español que soy Pero no Está bien Humilde Yo tengo Que intentar Tocar de una No, fake Toma Ah, al blog Bueno No, no va No va No va Me va Como huelga el niño Tú Está ahí Está Voy yo Me ha asustado Y todo Te va Te va Te va Tú estás solo No sé como no me ha matado Me he cagado encima No, no me ha matado O sea, era muy obvio Lo que he hecho Pero digo Mira Le hago fake Pero no me ha matado Me ha asustado Me ha asustado Que te pasa Me ha liado Espérate que se te complica Se me ha complicado un poquito No he conseguido darle potencia No he sido una fucking bestia Mira No, no Has dicho Aparte Sé que soy una flecha Y no ha sido flecha No, no No, no Yo no sé como va a hacer el monkey bone Pero siguiendo Nunca le puedes marcar un gol De fado Oh, me ha dejado el boost Está atrás del todo, tío Está una puta ¿Entrás? Es fuerte No tengo No tengo gusto No tengo gusto No hago tiempo Y yo a media izquierda He hecho una mierda Para otra ¿Qué hora es tuyo? ¿Tienes nada a cortar? ¿Puedes coger el boost? ¿Pero está pillado el boost? ¿What? Lo he matado Que buena Me ha llegado el boda fatal Cuida No adentro Oh Que barbaridad Si me metes No tengo boost Déjala, déjala Hago fake Ah, yo creo que podías hacer pinch, ¿no? No, no No tenía boost He tenido que ir a por el flip Me cago en la puta Vaya bot Me lo comí entero Me voy a preampear Me he dado fatal, cuidado Que no se me mueve el coche, básicamente Madre mía Vaya tanque que estoy Vamos, de hecho Estoy hecho ahora mismo Un tanque, vamos Soviético Tengo que aguantar La otra, ¿eh? Hace risa Voy a robarle el boost al zen, ¿eh? Yo tengo el tío este aquí, ¿eh, bro? Yo no tengo boost No le he robado el boost No tengo boost, no Lo llevo a saber y no llego a ir Que no tenía boost Pensaba que tenías 20 o 30 ¿Qué? Me tiene matándolo, bro No tengo boost Tengo que bómearla Que la haga mal Yo creo que tenga boost, ¿no? Para meterba A ver, boost tiene Lo que ha pillado de media Eso pues Creo que hubiera sido mejor incluso que la dejaras, ¿eh? Porque tenía free. Hombre, él tenía el 50, eso seguro. A mí le he intentado robar el boost porque es que si no estaba jodidísimo. No, no me enteras, está mirándome en el chat. Pues tengo cero. Coño, a mí que voy, bro, por dios. Me voy a aguantar de eso, coño. Por mi, igual. Le hace prisa, floating de esos, estos guapos. Coño de puta, tío, me lo ha leído. Ahí, me he cagado encima. Lo tengo, pues. Le he robado, ¿eh? ¿La dejo? Hay dos chacales. Tiro la pared. No hago dos de aproximado. Tiene boost. Ostias. Estamos jugando a frontón tuyo. Ojo. Pues te la pasa. The Dream. Sí. 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 Tiene boost. Tiene boost. Vamos a hacer el RID. Tiene que aguantar. Joder, tío, por una vez has fallado. ¿Vas tú? La respawne al boost justo. ¿Llegas porque has salido? No, estoy. De la grande. ¿Llegas a esa o lo tiro yo? Merda. Que buena, open. La voy a fallar, creo que me ha devolado. Ah, me va. Está bien, a ver. Me ha parecido. Fuerza ya como puedas. Al menos la mantenía arriba, o sea. Porque ahora estás un poco jodido, ¿no? Dos. Fuerza yo primero. Ojo. 1v1. No, me quedo sin turbo. No, 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 no.